Esta mujer baja de un avión. Lleva gafas de sol, chupa piruleta en la boca. El chico la mira y se ríe. Luego, el hombre viejo le da en secreto un paquete de medicina. Muestran una sonrisa misteriosa. Los dos son pareja. El hombre es una estrella, sale con su novia. El segundo día, Jen está comiendo manzana. Ella vuelve la cabeza, sorprendida. Afuera hay dos hombres con rifles de caza. Los dos la miran. En este momento viene su novio a abrir la puerta. Ellos son sus amigos. Jen no sabe que invita a otros. Richard presenta a su novia a los dos. Sus expresiones son muy extrañas. Por la noche, comen juntos. El hombre gordo examina el rostro de Jen con binoculares. Es tan bonita que les gusta a todos. En este momento, el novio saca el paquete de medicina. Dice que este es un poderoso analgésico. Incluso el brazo cortado no sentirá dolor. Richard le da la medicina a Jen. Jen esconde la medicina en su collar. El segundo día, Jen se despierta. No puede ver a Richard. Sale y se encuentra con el hombre barbudo. La recibe con mucho entusiasmo. También limpia con cuidado la crema de su espalda. Jen mira a su alrededor. El hombre gordo está tomando el sol. Habla con un hombre barbudo. Cada palabra de este hombre es malvada. Mira a Jen. Ella se siente tímida. Dice que quiere volver a su habitación para hacer limpieza. Ella entra en la habitación. Luego el hombre también está acá. Ella se siente preocupada. El hombre expresa su admiración por ella. Jen dice que le gustan las personas altas. Pero sigue haciendo preguntas. Jen dice que Richard está a punto de volver. Su implicación es que no debe hacer nada malo. Jen quiere irse. Pero él la detiene. Ella está asustada. Hay lágrimas en sus ojos. En este momento, el gordo abre la puerta. Jen lo mira con lágrimas en los ojos. Ella quiere su ayuda. Pero el gordo no hace nada y se va. No se siente culpable en absoluto. Después de un tiempo, Richard finalmente vuelve. Jen dice que quiere volver a casa ahora. Porque el hombre barbudo la ha intimidado. Pero Richard le da a Jen un cheque. Y le pide que mantenga esto en secreto. Llora y dice que quiere irse a casa ahora. Tiene miedo de la actitud de su novio. Coge el teléfono y dice que si no la lleva a casa. Ella revelará todo acá. Richard la abofetea. Está muy claro que Richard no la respeta. La mujer se levanta y sale corriendo. Sabe que es muy peligroso quedarse acá. Corre a un abismo. Richard dice que definitivamente la llevará a casa. Luego la empuja por el abismo. Está atrapada en la rama de un árbol. Cada gota de sangre cae al suelo. Hay muchas hormigas. Se arrastran sobre sus piernas. La mujer abre los ojos. Todavía no está muerta. No ve a nadie alrededor. Ve sus cosas en el suelo. Ella no la sal. Canza. Coge el encendedor a pesar del dolor. Ella quema el heno en el suelo. La rama del árbol finalmente se incendia. Entonces ella se cae. Tres hombres van allí. Temen que la mujer siga viva. La mujer oye el sonido del auto y sube rápidamente con dolor. Se aprieta contra la pared para evitar la vista de los hombres. Tres hombres saben que si la mujer no está muerta, se acabarán. Deciden bajar a buscarla. Cuando los tres bajan, la mujer se ha escapado. Ven manchas de sangre en el suelo. Siguen las manchas de sangre. La sangre se extiende por todo el camino. Los hombres persiguen hasta la orilla del lago cuando la sangre se ha ido. Del otro lado, Jen sigue el agua. De repente oye el sonido de un motor. El conductor no la detecta. De repente se levanta del agua. Luego sube a la orilla. Es el gordo. Está orinando. Jen se arrastra con cuidado hasta ese lugar. Para conseguir el rifle de francotirador. Apunta con el arma al gordo. Ella aprieta el gatillo. Pero no hay balas en el arma. El gordo la empuja. Luego la golpea. Pone a Jen en el agua. Usa su propia fuerza. Pero Jen saca una daga en su espalda. Ella lo apuñala en la cara. Finalmente el gordo muere en el lago. Ella mira fríamente al gordo. Este es solo el comienzo. Jen toma el auto del gordo. Y todas sus cosas. Ella va a una cueva y ve las que ha tomado. Hay balas, linterna y una lata de cerveza. Toma el poderoso analgésico escondido en su collar. Recarga el rifle de francotirador. Ella se prepara para vengarse. Está a punto de vengarse del hombre infiel. Esterilizó la daga con fuego. Clava la daga en la lata de cerveza. Luego quema la lata de cerveza. La usa para esterilizar su herida. Richard descubre el cuerpo del gordo en el lago. Ahora tienen que encontrar a Jen rápidamente. La mujer se despierta en la cueva. Lleva todo el equipo robado. En sus ojos está lleno de intención asesina. Esta es definitivamente una batalla a muerte. Usa binoculares para observar al hombre con barba. Él ha seguido sus talones. Cuando el coche se queda sin gasolina, el hombre baja a bombear gasolina. No sabe que Jen va a dispararle. Aprieta el gatillo, pero la bala no alcanza la zona de peligro. Y ella retrocede debido al empuje del arma. Se levanta para seguir buscándolo, pero no ve a nadie. Ahora está muy asustada. Camina con cuidado hacia el auto. Ve una larga mancha de sangre en el suelo. El hombre con heridas graves corre hacia adelante. En este momento, la identidad del cazador y la presa ha cambiado por completo. Jen corre al frente. No sabe que el hombre se esconde en la parte de atrás. Le dispara. Pero ella se levanta y sigue corriendo. El hombre sigue apretando el gatillo. No puede perseguirla. Así que vuelve al auto. Jen tiene el rifle de francotirador esperándolo en el frente. Ella se queda allí como una diosa de guerra. Cuando el coche se acerca a ella. Ella aprieta el gatillo. Y esta vez ella consigue el coche. Richard pierde el contacto con sus amigos en este momento. También ha sentido el peligro. Regresa a la casa para llamar y pedir un avión para recogerlo. Luego va al baño a ducharse, cuando escucha un auto afuera. Saca el arma y sale a comprobar. No ve a nadie, así que se pone más tranquilo. Pero luego se queda estupefacto. La mujer aparece por la ventana de cristal. Sostiene un rifle de francotirador, con odio en los ojos. Ella aprieta el gatillo. Comienza un tiroteo. El hombre huye. La mujer lo persigue. ¡Qué peligroso! Ella va a la esquina de la pared. Ve un charco de sangre en el suelo. Ella da un paso atrás. Para encontrarlo. Al final. Jen puede matarlo ya. La película termina. Una mujer encantadora se convierte en guerrera valiente. Los tres hombres son muy malos. Dado que la película tiene muchas escenas violentas, no puedo incluirlas en el video. Soy Ana, si quieres ver más vídeos, sígueme. Gracias.